Si tu objetivo es perder peso, existen algunos trucos y técnicas simples que puedes también usar para ayudarte a convertir el cuerpo en una máquina para quemar grasas. Primero, debes realizar ayuno intermitente al menos de 2 a 4 días por semana. Coma todas sus calorías y alimentos en un periodo de tiempo más corto. Haces esto en una ventana de 5 horas y permites que tu cuerpo ayune 19 horas. El ayuno hace que sus células sean más sensibles a la insulina, lo que permite obtener más energía, grasa y combustible para ser quemado para que pueda perder peso mucho más rápido. El ayuno también estimula la autofagia, que es la forma en que su cuerpo limpia las células dañadas. Recicla para construir nuevas partes sanas. En segundo lugar, comience a tomar un suplemento de enzimas digestivas antes de cada comida. Elija una marca que contenga bilis, pancreatina y betaína. Estos ingredientes ayudan a la vesícula biliar y al páncreas a liberar bilis y enzimas que descompongan la grasa y limpien su sistema digestivo. En tercer lugar, evite todos los carbohidratos ricos en almidón, azucarados y procesados, tales como el pan, el cereal, la pasta, el arroz, las galletas, las papas, las bebidas carbonatadas, los refrescos, las donas, etc. Estos alimentos lo que hacen es elevar la insulina y también los niveles de azúcar en la sangre y esto impide que bajes de peso. En cuarto lugar, debes comer muchas grasas saludables, tales como aguacates o paltas, huevos, aceite de oliva extra virgen. Estos alimentos ayudan a su cuerpo a pasar de quemar glucosa, es decir azúcar, a quemar grasa corporal que es la grasa adiposa del tejido. En quinto lugar, debes mantener tus niveles de estrés bajos, porque la hormona del estrés, el cortisol, también te hace subir de peso. Dar largas caminatas en la naturaleza, dormir más y hacer ejercicios de respiración profunda pueden utilizarse para minimizar el estrés y esto ayudará a equilibrar las hormonas. Como número 6, debes beber al menos un litro de agua mineral de buena calidad al día, evitando el agua del grifo o la llave, ya que puede contener formas nocivas de estrógeno que promueven el aumento de peso. Recuerde elegir una marca embotellada que provenga de una fuente natural rica en minerales. Esto ha sido todo por hoy, les deseo mucha salud, bienestar y felicidad. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.